¡Seguido! 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 ¡Eso es! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Hat! ¡Bien! ¡Mejor! ¡Hat! ¡Eso es! ¡Hat! ¡Hat! ¡Eso es! ¡Más fuerte! ¡Hat! ¡Eso es! ¡No es el jazgo! ¡Hat! ¡Eso es! ¡Hat! ¡Más fuerte, Rodri! ¡Hat! ¡Bien! ¡Hat! ¡Bien! ¡Hat! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Más fuerte! ¡Mete más el casco! ¡Hat! ¡Se más agresivo, Rodri! ¡Hat! ¡Más agresivo! ¡Hat! ¡Más agresivo! ¡Hat! ¿Por qué te quitas, güey? ¡Estás muy grandota! ¡Estás chugada! ¡Bien! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! 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 Vamos a administrar su encuentro. El equipo de Pantera El equipo de Pantera El equipo de Pantera En el aire por favor me indicas Si está ahí un sol Sol Si hay un sol Tendrán el volado Te reservamos La reserva es para la esquina Si ¿El campo que se hace defender? ¿Cuánto es? ¿Este? 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 ¿Se colocan dándole la falda? ¿El campo se guarda? ¿El equipo de Pantera? ¿El equipo de Pantera? ¿Le piden? ¿Para la foto? ¡Muchas manos! 16 éxitos Gracias. Aquí soy un chico Una niña Allá soy toda la vejenta Y aquí soy un niño Y aquí soy un niño Mucho gracias ¡Bienero! 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 ¡Ya lo votó! ¡Haz el volo! ¡Bienero! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Levanta los brazos! ¡Levanta los brazos! ¡Bloquea! ¡Bloquea ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¡Corre, no recordes! ¡G pirate gonna come! ¡Sí! 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 ¡Viva! ¡Va a matar, va a matar! ¡Va a matar! ¡Lieven ambos! ¡El family, elantenna al�省! ¡El�� son 50! ¡Personal, persona, persona! ¡Fuera! 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 ¡Bien pato! ¡Bien! ¡Carib! ¡Carib! ¡Abran los! ¡Lleón! ¡Bora! ¡Bora! ¡Bien! 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 ¡Carrera, carrera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, Lucas! ¡Que no va, que no va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Buen esfuerzo! ¡Llegamos! ¡Porad! ¡Venvamos! ¡Aparad! Venados a parar, venados a parar, venados a parar. Venados a parar, venados a parar, venados a parar, venados a parar. Venados a parar, 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 venados a ¡Bien! 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 ¡Aparar! 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 Ahí, apoye. ¡Ve lo que hace cada vez! ¡Vamos. ¡Aparar! ¡Arar! ¡Aparar! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!